¿Bueno? Saria, te tengo una sorpresa. Se acaban de ir de aquí, Cris Vega y su mamá, después de reclamarle a Charly que lo sacara del concierto. Perfecto, eso quiere decir que funcionó la taggeada que me pediste que lo hiciera. Exactamente, así que ahora necesito que los entrevistes a los dos para tu canal. Claro que sí, cuenta con eso, pásame los datos. Ahorita te los mando. Va, perfecto. Órale. ¿Te gusta? Mucho. Oye, ¿quieres algo de tomar? No sé, ¿algo? ¿Agua? Cualquier cosa sin alcohol. Ajá. Oye, te lo juro que no te quiero sermonear, pero ¿por qué te escapaste? Pues porque ya estaba cansada de estar encerrada. ¿No estabas bien ahí? Sí, sí estaba bien ahí, pero también estoy bien acá. Puedo estar bien por mis propios medios. Está bien. ¿Para qué lo vas a usar? Veme a los ojos, ¿para qué lo vas a usar? Te juro que son para unas fotos, en serio. ¿Promesa de tío? Sí. ¡Constes, esa no se rompe! Ya lo sé. Ok, órale. ¿De quién es esto? Tú no sabes patinar. No, no es mío, ¿eh? Es de mi novio, Ruko. Ruko. ¿Qué onda, güey? Le dejaste la lengua a tus guarros, ¿verdad? Ruko. ¿Qué pasa, mi amor? Vanessa. ¿Estás viviendo con este tipo? ¿Otro o qué? Eric, no empieces. No te imaginas lo que es vivir con mis papás. Ah, no tengo idea. La estás regando, ¿eh? Mucho. Reggaetoncito, bájale. Vanessa es una mujer libre e inteligente que pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Espero que sí seas inteligente. ¿Qué pasa? Eric. Vané, no vayas. No, Eric, espérame. Vanessa. Eric. ¿Le rindes cuentas a ese güey, Vané? Eric, please. Please no me hagas lo mismo que mis papás, que no confían en mí. Me estás poniendo bien difícil. ¿Pero por qué dices eso? A ver, Vané, quieres estar sola y esa parte la entiendo perfecto, pero vivir con este tipo. Pero es que Ruko no es una mala persona. Vanessa, es un dealer. Ya no. Estamos limpios y quedamos que nada de venta ni consumo de drogas. Y estamos buscando trabajo. Esa gente nunca cambia. O sea, ¿estás diciendo que yo nunca voy a cambiar? Tú eres diferente. Perdón. Ruko es una buena persona. Y en serio está cambiando. Dale una oportunidad. Eres mi mejor amigo. Y no quiero que nos pase lo mismo que pasó con mis papás. Ay, soy yo. Ay, no. No me digas que estás así por toda la pelea con Cris. No, ¿cómo crees? Es Vanessa. No sé nada de ella. No sé, me siento mal. No dejo de pensar en ella. Y ¿cómo quieres que haga un concierto si tengo la cabeza en otro lado? No te preocupes. Yo creo que ya todo se va a arreglar. Que darle tiempo nada más. Los boletos se están vendiendo como pan caliente. ¿De verdad? Chido. Nada más nada que cantar a Victoria. Todavía esto está empezando. Ay, qué amargado. Pensé que te iba a dar mucho gusto recibir la noticia. Sí, me da gusto. Lo que pasa es que hace un rato tuvimos un enfrentamiento un poco intenso y raro con Cris Vega y su mamá. Cuando siente que me amenazo. Que esto resulta ser el pan de cada día porque mi hija también me está amenazando. Si quieres pensar en Vanessa, está bien, pero no le des pensamiento a Cris Vega, por favor. Yo mientras voy a checar lo del sonido, ¿no? No lo decís. ¿Qué pasó? Charlie, pues deja de preocuparte por Vanessa. Estoy segura que nos va a marcar pronto. Ya, suéltalo. ¿Te pido un favor? Lo puedes dejar solito. ¿Tienes tus papeles? Te lo estoy pidiendo de buena forma. Saria, ¿ya conseguiste la entrevista con Cris Vega y su mamá? Perfecto. ¿Cuándo lo haces? Buenísimo, sí. Ay, pásale, amiga. Sí, entonces yo me pongo de acuerdo con usted. Sí, yo le... Muchísimas gracias, sí. Hasta luego. Oye, amiga, perdón, sé que estás muy ocupada con lo del concierto, pero... Quería ver si me conseguiste el logo que te pedí. Sí. Te lo paso. A ver, me te lo apunto. Le dices que llamas de mi parte. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues, no sé, de repente dudo. Me da miedo equivocarme. ¿Sabes? Yo ayer que te fuiste me quedé pensando. Y tienes razón. Es mejor que te quites esa espinilla y sigas tu intuición. Por algo lo sientes. Y de verdad quería decirte que lo siento mucho. Las separaciones son horribles. ¿Tú también has estado casada o qué? No. No, pero sí. Sí tengo una relación amorosa que duró 17 años. ¿Y qué pasó? Pasó que lo que no te mata te fortalece. Pobre. Seguramente también, pues, le fue muy mal, ¿no? No. No lo suficiente. A veces hay amores que merecen todo lo que están viviendo, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero cuéntame, ¿quién es el enséñame? No te puedo contar aquí. Este es un tema de... de un café. No, ¿qué café? De unos mezcales. ¿Sabes qué? Me encantaría contarte mi historia. De verdad. De las bebés. Te lo prometo. Bueno, pues, gracias. De verdad, gracias. Avísame. Todo lo que vaya pasando, por favor. Sí, gracias. Ay, me encantaría contarte. Tu papá es tu papá. Te quiere muchísimo. Yo creo honestamente que deberías darle un chance, hombre. Es más, hasta podrías venir a mi concierto y, a lo mejor, no sé, hablar con él. No es una idea que se me ocurrió en este momento. ¿Por qué estás tan necio con eso? No, mi papá es muy raro. No. Mira, puede ser complicado si te la compro, pero te adoro. Eso lo sabes perfecto y lo sé yo perfecto. La familia es la familia y deberíamos estar unidos todo el tiempo. No nos separes, sobri. Sí, sí voy a ir. ¿En serio? Pero solo por ti. Ok, me parece perfecto porque tenía un lugar reservado ahí que dices, sobri, invitada especial. Y salen chispas atrás. Ay, eso es lo menos que espero, eh. Con fe. Oye, va a venir loco. No. A ver, Erick, ya sé que te cae muy mal, pero es mi novio y así que acostúmbrate. Vanessa, tú te mereces un tipo con valores, que te trate bien. No ese tipo. Además, estás muy chiquito para vivir con él. Mi mamá se fue con mi papá a mi edad. Sí, no, no es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Mira, le voy a dar chance a Ruco, pero tú vas al ensayo general y a la prueba de sonido. ¿Iba ir mi papá? Puede ser, quizá, tal vez. Sí, sí voy a ir. ¿OK? OK. Trato. Trato. Un placer hacer negocios contigo. Oye, se me olvidó decirte, con tantas cosas en la cabeza, pues no te dije que ya conseguí dinero para el concierto. ¿Conseguiste patrocinadores? No. Lo voy a sacar de aquí de Luxor. ¿Cómo? ¿No que no sé de esto? ¿No que era muy mala idea? Cambié de opinión porque creo que este concierto va a ser un hitazo. Pues tengo entendido que Luxor no tiene liquidez, Charlie. Consigui una lanita que me debían, entonces eso lo voy a invertir en el concierto. Qué buena noticia. Oye, no, me encanta. ¿Nos vamos juntos al ensayo? Qué emoción, qué buena noticia. A ver, préstame ese lápiz. Charlie. Lo que tú digas. No sabía que estaban en junta. Bueno. Es una junta improvisada por Charlie porque tiene muy buenas noticias. Cuéntale. Nada. Ya conseguí la dana para el concierto. ¿Cómo? ¿Conseguiste los patrocinadores? Eh... Charlie decidió que Luxor va a asumir los riesgos. Oye, ya me tengo que ir. Nos vamos para... No. Eh, ¿podemos hablar un minuto? No puedo, tengo que irme. Sí, pues, es urgente. Vayan, vayan, vayan. Yo... Yo me adelanto para que cuando te llegues al ensayo todo esté como debe de estar. Entonces, te dejamos un saludo. Vamos a la oficina. Ay, Charlie. Tu perdón suplicarás y solo al final mi alma descansará. Tiembla porque llegó tu depredador. Tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Vengo con dulces palabras de amor. Las mismas que usaste en aquella actuación. De un hombre amoroso, galante y honesto que solo en tu mente torcida existió. Cris, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hacer esta entrevista. No, muchas gracias a usted. Es un placer conocerla. Muy amable. ¿Y esto dónde sale? Ma, ya te dije que va a salir en internet. Por favor, no hagas esas preguntas. No empieces de intensa. Oiga, señorita. Antes que nada, quisiera agradecerle por dejarme contar todo lo que me hizo ese perro de Charlie Field. No te preocupes, no se preocupen. Este es mi trabajo. Contar estas historias y hacerle ver a todas las personas que esta gente no es intocable. ¿Más o qué, Nike? Bueno, ¿de verdad no quieren algo más? ¿Algo más antes de empezar? No, no, no. Muchas gracias. Pues, usted diga. Sí, ya nada más termino de cuadrar algo por aquí y comenzamos. ¿Me puedes decir de adónde sacaste tanto dinero? No tengo por qué darte explicaciones de nada. ¿Qué quieres? Lé esto. ¿Qué es esto? Léelo. ¡No sea metiche! No me vuelvas a hacer eso. ¿Qué haces? Me vas parando oreja, ¿verdad? ¿Y qué? ¿De qué hablan o qué? ¿De qué se traen? Eh, Diana le está reclamando acerca del concierto y el dinero. No cree que haya salido de Luxor. No. Oye, ¿tú qué sabes, eh? ¿Yo? No, nada. Yo no... O sea, yo solo sé que Charlie siempre se las arregla, pero y ya. Sí, porque estás de acuerdo que Luxor no puede asumir ese riesgo ahorita, ¿no? Pues, no. Digo, yo no sé nada de las finanzas de Charlie. Es un tema aparte. Sí, de eso. De su plan. Ajá. Bueno, este, yo me voy. Ahorita nos vemos. ¿Estás loca? Por supuesto que no voy a vender mi casa en esto. Esta gente nos va a dar el dinero en cash, así que te conviene. Es una muy buena oferta. Sorry, pero no voy a malbaratar mi casa porque necesitas tres malditos pesos. Yo no los necesito, ¿eh? Tú me apresuraste a vender todo porque querías tu mitad. Ah, ¿todo? A ver, acuérdate, el Luxor no entra en eso. No estoy hablando del Luxor, de eso luego hablamos. Estoy hablando de la casa. Muy bien, pues la casa no lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también decido, ¿eh? ¿Me puedes decir de dónde sacaste tanto dinero que estás forrado para hacer un concierto? Bájame la voz. No voy a bajar la voz hasta que me conteste. Cállate, ¿te puedes callar? No me voy a callar. Cállate, ya. Suéltame, suéltame. No, no. Tengo que dar explicaciones de las cosas. Sí me tienes que dar explicaciones porque el Luxor también es mío y aquí no vas a hacerte un marranadas. ¿Marranadas? Entonces, ¿qué? ¿Estoy robando o qué? Pues no sé. Entonces, contéstame, sobrino del Monchis. ¿Ahorita me vas a sacar eso? Después de tantos años de casada que te gustaba la lana fácil. Me encanta la lana, pero trabajada, no robada. Hostia. Hostia. Te invito a un mundo de colores, no hay rencores, no hay que mentirte, no me abandones. No, no, na, na. Mm, no, na, na. Te invito a un mundo de colores, no hay traidores, no hay que mentirte, no me abandone, no me abandone. Ay. Chale, perdón. Canto medio , ¿verdad? No, eh, todo lo contrario. Creo que tienes muy buena voz. Sí, buena voz, pero no soy güerito acá. ¿Qué es eso que tiene que ver que seas güerito? No eres güerito, pero eres mucho más guapo que Charlie, por ejemplo. ¿Crees que no tengo espejos en mi casa o qué? Bueno, a mí me pareces más guapo que Charlie, además te voy a decir una cosa. Lo importante no es el físico, eso se arregla. Es el talento, el flow, con eso se nace. Pues sí, sí, la neta, siempre ha sido mi sueño desde chavito y, pues, me encantaba rapear de morro. ¿Y lo dejaste? Pues sí. Bueno, de pronto compongo ahí para conquistar alguna chiquita. Pero así como para dedicarme a eso, la neta, no. O sea, ¿dejaste tu sueño para ayudar a crecer el sueño de otro, de Charlie? No. No me suena bien, ¿sabes qué? Nunca es tarde para hacer lo que te apasiona, ¿no crees? A ver, canta. Te lo digo estrictamente hablando profesionalmente, nada, ya sabes, tú canta y yo te voy a escuchar. Ok. Te invito a un mundo de colores, no hay rencores, por qué mentirte, no me abandones. Y hasta ahí voy, pero suena chido, ¿no? ¿Sí? Como que quiero cambiar. O sea, para que vayan conociendo más o menos cómo está todo el lugar, mira. A ver. Hasta acá va a llegar la gente. Ya. Todo la fiesta, ¿no? Todo bien o qué? Todo bien. Ahí está el bar. Guau. Oye, lo único que me preocupa es que está muy grande, ¿no? Está muy grande. No se va a llenar. ¿Cómo no se va a llenar si no hay un boleto? Va a estar llenísimo. La magia de Charlie Flow. ¿Cómo de Charlie Flow? La magia del pescoy, maestro. Vente, porque vamos ensayando un poquito cómo va a estar la cosa. Ok. ¿Los esperas aquí? Sí, sí, sí. ¿Por allá? Sí, vente. Aquí los veo. Ok. Mira, ¿este es tu escenario? Ok. Así que hazlo todo tuyo. A ver, espérame un segundo. Max, ¿me prestas un radio? Gracias. ¿El micrófono? Ah, gracias. Toma. ¡Mani! Hola. ¿Cómo estás? ¡Sobri! Estoy ensayando. Sí. Oye, te late que vayamos usando una pasada como de trazos para que te relajes y ya lo vemos la cantada. Sí, sí. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Estados perdidos el tiempo. Te late. Vamos a perdidos el tiempo. Va, perfecto. Este, hormiga, vamos a arrancar con Estados perdidos el tiempo. Échate un playback para que se relaje aquel pescoy. ¡Suena! ¿Cómo ves a tu tío? Ya ver, increíble. ¿Ya que sí? Sí. ¿Puedes caminar? Relájate, relájate, relájate. Sin miedo. Pero no camines como astronauta. Camina bien. Camina con confianza. Oye, qué chido que me trajiste a Lesslie. No, ¿de qué? No, yo creo que aquí te dejo porque hay un montón de gente. No te perdones. Gracias por traerme. No, ¿de qué? Bueno. ¿Se puede saber dónde estás? Ya voy. Estoy en cinco minutos. Pícale, brother. Tengo que llegar al ensayo. Sí, ya sé, Charlie. Tranquilo. Acá te veo. Bye. ¿Por qué no le dijiste que me trajiste? Ay, sí, estás loca. Y que para que después me mate de un ataque de celos, no. Si lo traes bien enamorado. Oye, ni Diana ni Vanessa pueden saber esto. Claro, y confía en mí. Yo no voy a decir nada. Sí, sí, confío en ti. Además, me caes bien por talentos. Ya, párale. No, es verdad. A ver, a mí Charlie una vez me contó que nadie daba un peso por él de chiquito. Y mira hasta dónde llegó. Imagínate tú. Ah, pues sí, pero porque Charlie tiene ese charme y ya hablamos de eso, ¿ya? Y tú tienes el talento. Así que, ¿sabes qué? Mándame tus canciones. Estoy segura que más de una me va a gustar. ¿Neta? Me las vas a mandar. Este, ¿eh? Gracias. No, ¿de qué? Ya hice la entrevista con Vega cuando la subo a redes. Después, después del concierto. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí, ahí va. Ahí va. Eso, mi Pisa, échale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Oye, Vane, qué bueno que ya vayas a hablar con tu papá. ¿Cómo? Eh, sí, Erick me dijo que, pues, que vas a hablar con él para hablar las cosas y, pues, yo pienso que está excelente. La familia es la familia, qué bueno que hayas pensado bien las cosas. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. No te metas en lo que no te importa. Pásala ahí, ¿no? Te veo después.